Hola Civenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Ajax y GQuery utilizando Dreamweaver CC que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Civenauta, entonces en el video pasado estábamos comenzando a trabajar con las animaciones en GQuery aquí podemos ver las distintas animaciones y si refrescamos comenzamos con la animación el rectángulo que puedes ver aquí es más amplio y las letras se ven mejor mientras que cuando le das al botón rojo entonces se difumina un poco más la imagen se pone más transparente, al igual que en amarillo, en verde y en azul entonces todo esto responde a eventos de GQuery que ya tenemos acá programados muy bien, podemos hacer algo aquí Civenauta para que podamos seguirle añadiendo efectos a esto por ejemplo, luego acá del slow nosotros podemos indicarle con un puntico acá vamos a quitar aquí el puntico acá para que pueda funcionar el slide up paréntesis, paréntesis, punto y coma vamos a quitar aquí el punto y coma acá para que pueda funcionar el slide up veamos el efecto ahora aquí donde se va a ver el efecto perfecto se desaparece pero si le coloco ahora un efecto tipo slide down para que vuelva a aparecer slide down ahí guarde y veremos vamos a darle con el color amarillo exactamente podemos incluso colocarle en el down slow acá adentro refrescamos con el verde ahí un poquito menos rápido a la hora de aparecer nuevamente veamos veamos si bien, entonces ahí te puedes dar cuenta que puedes jugar con estas características que tiene el GQuery a la hora de hacer los efectos incluso Civenauta aquí donde va width nosotros podemos crear un cuadrado y podemos colocarle y podemos colocarle un height también de 500 guardamos acá nos vamos al firefox vamos a refrescar y con el amarillo ahora queda un cuadradito perfecto de 500 por 500 ok lo que pasa es que nota que cuando refresco se ven las letras completas ya cuando se reduce a 500 obviamente esto pasa a a una segunda línea ahí está entonces acá tienes varios efectos para que puedas ingeniártelas y puedas utilizar en tus aplicaciones muy bien ahora vamos a trabajar con un ejemplo donde vamos a utilizar por medio de un botón hacer que aparezca un menú que esté invisible ok para ello vamos a irnos acá al test exactamente este text no tiene ningún código no tiene nada sino nada más el dollar document ready function ok y esto es lo que necesito en realidad vamos entonces a guardar aquí guardar como y sería nuestro test 9 test 9 aquí 9 guardamos vamos a trabajar con test 9 entonces cerramos aquí ok luego nos vamos aquí a diseño vamos a insertar un div que vamos a llamar en la clase menú vamos a colocar nueva regla css solo en este documento ok le vamos a aceptar y vamos a hacer lo siguiente en el color de fondo en el background color vamos a indicarle el siguiente color dólar cc ffcc voy a darle aplicar para que cambie un colorcito verde claro luego luego me voy a ir a la parte del borde y le voy a decir aquí solid thin y acá voy a cambiarle por numeral 99 ff00 aplicamos otro colorcito verde seguimos en el cuadro aquí lo que vendría siendo el box 250 píxeles en el height voy a aplicar listo y en el bloque en el bloque acá aquí puedo colocarle b display known pero no lo voy a colocar en display known por los momentos vamos a darle acá aceptar y tenemos acá el menú mire esta es nuestra zona donde debería ir el menú ahora nota cibernauta que tenemos en el código para los que no están siguiendo el curso con dreamweaver un solo div div class menu colocar aquí el contenido para class menu y en la en el estilo style type text css punto menu background color este color border estos datos y el height 250 allí no hay mayor complicación un cbc benauta te había dicho que en un primer momento necesitamos ver aquí la zona que correspondía a la parte del menú lo que se va a mostrar vamos entonces a colocarle que no se visualice y para que no se visualice tenemos que colocar acá un display known a ver known queda lo que nos faltó cuando estábamos formateando el div aquí este body style lo vamos a quitar de acá esto no va va simplemente el body ok muy bien entonces que va a pasar cuando le coloque aquí el display known si ven cuando me vaya aquí a diseño no lo voy a ver entonces puedo insertar otro div este div va a ser el que va a tener el botón ok vamos a llamarlo contenedor contenedor y me voy a crear una nueva regla CSS bien aquí le voy a dar aceptar este es el div que va a almacenar el botón voy a hacer lo siguiente me voy a ir aquí a donde dice cuadro a ver borde acá a borde y voy a colocarle solid pero no le voy a dejar igual para todos vamos a ver aquí sería known aquí sería known y aquí sería no quiero que el solid me salga nada más en la parte de arriba el width el width vamos a colocárselo en tres píxeles que sea lo suficientemente grueso allí para que se pueda visualizar y aquí bueno numeral gris aplico ahí lo tenemos este es nuestro borde ok ahora me voy a ir a la parte de el bloque acá y creo aquí en text align center perfecto aquí mismo es aplicamos y aceptamos aceptamos acá y ahí tenemos mira esto era lo que quería el borde solamente para la parte de arriba y acá donde va colocar aquí el contenido para la class contenedor esto lo borro y me voy a pegar aquí una imagen que tengo dentro de botones que es menú verde lo suelto allí ahí tengo el menú el botoncito de menú entonces si te puede dar cuenta cibernauta aquí esto no está pegando hacia arriba exactamente al cero cero ok entonces vamos a hacer lo siguiente que vámonos a bueno en primer lugar si ven la regla contenedor punto contenedor border top esta que ves aquí border right aquí arriba el top con solid las demás con none right bottom y left y el test align center simplemente eso el deep class contenedor bueno tiene esto que ves aquí vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a identificar a este botoncito id y lo vamos a llamar antes de llamar el c al src al source src vamos a llamar este botoncito btn mostrar así para poderlo llamar desde jquery ok bien a ver que nos queda por aquí ah bueno trabajar con el body trabajar con el body aquí vamos a trabajar con el body y ajustar los márgenes aquí ajustar los márgenes que sea un margin cero para que se pueda ver pegadito control s me voy a diseño y ahí yo lo tengo pegadito al tope ahí está como quería ahora nota que aquí en el código como es lógico primero quedó el botón y segundo quedó el menú porque el botón corrió al menú pero debería ir primero el menú y después el botón entonces vamos a intercambiar aquí estos dips ahí los intercambiamos no se va a ver la diferencia nos vamos a diseño no se va a ver la diferencia pero ya aquí tenemos la infraestructura hecha para lo que será nuestro test 9 y que nos muestre por medio de un clic en el botón en este botón que ves aquí menú nos muestre con un efecto el menú que está oculto eso lo comenzaremos a ver a partir del video número 11 de esta serie un abrazo y hasta entonces ¡Gracias!